He ido en lo del guardabosques de las secuoyas y he dado una caja que podía darle y luego al bajar la caja estaba aquí arriba abierta y visto hacia abajo donde apuntaba la caja abierta y tacham hay una estrellita así que la cojo y una estrellita menos que buscar hay seis y tengo una perfecta primera estrella encontrada hola acabo de encontrar otra estrella de casualidad he decidido porque he oído un ruido y he bajado y aquí en el árbol escondido esta estrella coordenadas mira mapa, sale que estoy por allí, al raíz de ahí en grande El grande Se ve por debajo de la Silvers En fin Voy a hacer un poquito para que lo veas Y la voy a coger Otra sellita para mi Hola caballistas Tengo un dilema A ver La verdad es que no sé si Este frisón Espera que lo enseño Este frisón ¿Lo veis? Bien, bien Es El mismo que este ¿Qué opináis? ¿Es del mismo? ¿No es del mismo? Décimelo por favor Porque este es el mismo Tengo que vender uno Así que me lo dice Por favor Gracias Ya